Pueden volver a, volverse hacia sus padres, hacia la gradería, y al contar tres, van a lanzar el birrete. ¿Listos? Uno, dos, tres. Un fuerte abrazo para los jaldados 2019. Y con esa misma alegría nos preparamos para despedir a los jaldados de la generación 2019. Despedimos a la sección sexto A.